Ahora que Uruguay tiene el nuevo pasaporte biométrico, volvemos a tener la exención de visas, ¿verdad? El nuevo pasaporte biométrico es sólo uno de los requisitos necesarios para ser considerados a formar parte del programa de exención de visas. Pero hay muchos pasos y es un proceso largo que suele llevar años. Seguimos trabajando con el gobierno uruguayo a cumplir esos requisitos. Así que todo pasaporte uruguayo requiere una visa de la Embajada de los Estados Unidos.